Acá estamos porque hoy se cumplen las 1100 marchas de los jubilados. Son 23, 24 años que los jubilados hacen esta ronda pidiendo lo que nos corresponde, que es un aumento salarial de acuerdo a los compañeros en actividad y sobre todo por nuestra lucha eterna del 82% móvil. Nosotros decimos, cada vez los jubilados estamos peor, no tenemos respuesta de las autoridades, no tenemos respuesta de la presidenta y menos de toda esa gente que la rodea, que son los acólitos de siempre. Nuestra lucha no va a quedar acá, vamos a seguir peleando hasta conseguir lo que nos corresponde que no lo pedimos como dádiva, sino que lo pedimos porque para eso le pusimos 30 o 40 años el hombro al país para ser un país mejor y ahora nos encontramos en esta situación. Y sobre todo para pelear, para que esta ley previsional que nosotros presentamos en la Cámara de Diputados se ocupe realmente de los jubilados y que no tenga la oportunidad de meter la mano en el ANSES como la están metiendo en este momento. Y nosotros decimos, no sé si vamos a ver esta lucha nosotros, pero sí para nuestros hijos y para nuestros nietos, para que cuando ellos se jubilen no se vean en esta circunstancia como las que estamos nosotros ahora. Mira, nosotros rogamos a Dios que esta presidenta se vaya y por ahí podemos tener diálogo con otro gobierno que venga, que no sabemos cuál será, pero otro gobierno que tenga diálogo con los jubilados como para poder responder a nuestras preocupaciones. Por el momento nosotros cuando estaba de presidente Kirchner le pedimos una audiencia, no nos la dio, cuando vino la presidenta Cristina tampoco nos recibió y tuvimos un diálogo con el presidente de la comisión de previsión y bueno, él nos escuchó, incluso él presentó un proyecto de ley previsional y cuando nosotros fuimos él nos dijo que nosotros teníamos razón en lo que estábamos pidiendo, pero como él formaba parte del gobierno no nos podía ayudar. Así que así estamos con este gobierno que es ciego, sordo y mudo y no le interesa al pueblo solamente pagar a quienes no debería y con el dinero del ANSES. ¿Está? Las reivindicaciones son la democratización del ANSES y del PAMI porque bueno, como dije hace un rato, el ANSES está dilapidando, la gente que maneja el ANSES, que maneja nuestro dinero, está dilapidando nuestro dinero, prestándosela a la General Motto, a los amigos, a todos los acólitos que tiene alrededor la presidenta, menos para los jubilados. Y también la reivindicación del PAMI que después de haber aportado tantos años para que ahora cuando más lo necesitamos, los jubilados no tenemos la atención de la obra social como corresponde porque sobre todo en las enfermedades que más necesidad tienen de medicamentos, el PAMI te da turno de dos a tres meses cuando ya los pobres viejos no dan más y bueno, algunos se mueren por el camino y los otros cuando llega la medicación ya prácticamente ni la necesitan. Por supuesto que nosotros queremos una jubilación mínima equivalente al salario mínimo vital y móvil, el acceso a la vivienda en comodato para los jubilados, propiciar la ley de jubilación anticipada porque tenemos compañeros que la fábrica cerró o donde trabajaban lo echaban con 30 años de aporte, todavía no llegaron a la edad jubilatoria, por lo tanto el gobierno no los quiere jubilar, así que son viejos para trabajar en algún lado y son jóvenes para jubilarse. Lo que pasa que los compañeros necesitan mantener a su familia y aparte moralmente están todos en la lona, digamos, hablando pronto y mal. Y a consecuencia de todo esto vamos a volver a hacer una denuncia a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos porque esta situación de los jubilados no puede seguir como está. Y aparte esto de la democratización de la justicia que dice la Presidenta, a los primeros que va a perjudicar va a ser a los jubilados porque no van a poder protestar más por el dinero que se les debe porque, bueno, no vamos a tener justicia que nos defienda. Y por supuesto el 82% móvil por el cual seguimos luchando y vamos a seguir luchando mientras las fuerzas nos den. Esperemos que los compañeros jóvenes que están ahora en actividad tomen nuestras banderas y continúen la lucha que nosotros hace 22 años que comenzamos. Gracias, Lidia. No, faltaba más. Lo que queríamos saber es si vamos a llegar a la marcha 1200 o crees que hay algún camino en el medio para poder llegar a conseguir estas cosas que estamos pidiendo.